Truque para dormir rápido en tres pasos buenas buenas criaturas del youtube aquí lucho y dar de tu canal usina de español y en este vídeo vamos a hablar de salud hablando de salud en español vamos a hablar sobre específicamente dormir cómo podemos dormir de forma rápida muchas personas sufren tienen este problema del insomnio insonio y en este vídeo quiero hablar un poquito sobre este asunto tan importante que estoy seguro que te va a ayudar muchísimo si tú eres una de esas personas que duerme fácilmente que duerme con muchísima facilidad esto no será tan interesante para ti a no ser por el español porque estamos aprendiendo español a través del español pero si tú eres una persona que de vez en cuando tiene esa dificultad para dormir este vídeo estoy seguro estoy seguro que te va a ayudar mucho si tú eres nuevo por acá soy lucho aguilar tu profesor de español online y este es tu canal usina de español diariamente de lunes a viernes tenemos un vídeo de altísima calidad y tenemos un cuadro en nuestro canal que es este cuadro justamente hablando de salud en español donde el objetivo es mostrarte temas de interés relacionados con el tema de la salud bueno vamos a entrar en asunto vamos a entrar en materia como decimos cuando nosotros tenemos una dificultad para dormir el primer el primer paso que nosotros tenemos que dar es detectar que que no estamos consiguiendo dormir por causa de algo y este algo es un estado de alerta que nos mantiene activos el sistema de alerta está activado en nosotros y debería estar desactivado porque yo no puedo y eso es lo que yo quiero que tú entiendas que yo no puedo ir a la cama para dormir si mi sistema de alerta está activado y de qué manera el sistema de alerta de la persona está activado cuando la persona tiene o está pensando en problemas en cosas que tiene que resolver en algunas ansiedades o está con estrés todas esas cosas despiertan activan el sistema de alerta y la persona va a la cama se da vueltas en las vueltas en la cama y pasa el tiempo pasan los minutos las horas y la persona no duerme justamente porque el sistema de alarma que él tiene de alerta está activado y este sistema como te dije tiene que estar desactivado vamos a hablar sobre eso vamos a ver cómo podemos desactivar este sistema de alerta en tres pasos bueno la primera cosa que tú tienes que hacer cuando tú vas a la cama es una técnica que funciona muy bien la he comprobado primero son tres pasos el primer paso es el siguiente tú tienes que relajar tu mente esto es muy importante las personas aprenden a relajar el cuerpo hacer práctica de relajamiento pero en primer lugar tienes que relajar tu mente y para relajar tu mente existen dos pasos dos etapas para relajar tu mente primero tú tienes que felicitarte que en portugués sería pues se tiene que se parabenizar por el trabajo por el esfuerzo que tú has hecho este día para resolver o alcanzar los objetivos que tú querías tú te has esforzado independientemente que tú hayas conseguido o no pero tú te esforzaste hiciste lo posible para cumplir todas sus tareas te esforzaste para resolver todos los problemas y por ese esfuerzo tú te vas a felicitar tú vas a decir felicitaciones lucho parabéns lucho tú intentaste pues intentó muy bien buen trabajo entonces eso te quita retira un peso grande de tus hombros eso en primer lugar felicitarte antes de dormir y en segundo lugar tú tienes que comenzar a delegar algunas cosas que no fueron resueltas por ejemplo vamos a imaginar la siguiente situación yo tenía que resolver dos problemas muy importantes pero llegó el final del día y yo no conseguí resolverlos en primer lugar yo me felicito para venir por haber intentado muy bien buen trabajo y ahora en segundo lugar todo ese trabajo que yo no conseguí que no logré resolver yo se lo voy a dar al yo del mañana entonces antes de dormir yo es un juego mental obviamente yo voy a entregar estos problemas que yo no conseguí resolver para el lucho del mañana el lucho del futuro entonces lucho tú mañana vas a resolver eso muy bien y yo continúo aquí tranquilo en paz relajé mi mente primer paso me felicito y para venir en segundo lugar yo voy a entregar los problemas las cosas que no resolví hoy para el lucho del futuro para el yo del mañana y ya relajé mi mente ahora viene el relajamiento del cuerpo pero en especial el relajamiento relajamiento del rostro el relajamiento de tu cara eso es muy importante y muy negligenciado las personas prácticamente no hacen eso siendo que el relajamiento de la cara del rostro es esencial para un relajamiento profundo y mucha gente no sabe eso entonces después de haber relajado mi mente yo voy a relajar mi cuerpo como relajando los músculos de mi rostro voy a relajar los músculos de mi mente los músculos de mis mejillas de los labios de los músculos que están alrededor de mis ojos siento todo mi rostro relajado eso induce muchísimo al sueño y después del rostro yo imagino mi cuerpo esa es una práctica que yo hago yo imagino mi cuerpo que cada vez se va reduciendo más y más de tamaño hasta que se convierte en diminuto y yo voy cayendo dentro de la cama me siento cayendo diminuto pero todo es estimulado por el relajamiento de los músculos de la cara y ahora viene el tercer paso el tercer y último paso ese tercer y último paso dice lo siguiente que tú tienes que contar de 100 del número 100 al número 1 un conteo regresivo mientras yo estoy cayendo en cuanto yo estoy cayendo yo voy a contar acompañado de la respiración 100 continúo cayendo después 99 98 hasta llegar a 1 generalmente las personas no llegan a 1 tú vas a estar en 30 en 40 o en 50 y ya estás durmiendo funciona así de esa manera y por qué tengo que hacer este conteo regresivo del 100 al 1 y no del 1 al 100 porque cuando tú haces el conteo regresivo del 100 al 1 tu mente tiene que estar un poco concentrada en la secuencia 98 97 y eso impide esa concentración impide que otros tipos de pensamiento aparezcan y te confundan pero es normal que te confundas porque conforme tú vas cayendo en el sueño tú no sabes en qué número estás pero no te preocupes retoma a partir de cualquier número y continúa en orden decreciente hasta llegar al 1 es muy curioso porque al día siguiente cuando tú despiertas tú no sabes en qué momento tú te dormiste no sabes yo te voy a mostrar ahora en un slide toda esta secuencia en palabras para que lo tengas bien claro pero antes me gustaría retomar lo siguiente que son tres pasos el primer paso relajar tu mente en segundo lugar relajar tu cuerpo básicamente tu rostro y en tercer lugar el conteo regresivo esos tres pasos te van a hacer dormir muy rápido créeme te lo aseguro vamos ahora a ver todo esto que te expliqué resumidamente en palabras acompáñame los tres pasos primer paso relaja tu mente felicítate felicítate por el trabajo hecho por el trabajo realizado no importa si tú no conseguiste realizar todo pero tienes que felicitarte decirte felicitaciones intentaste y en segundo lugar tienes que entregar tus preocupaciones todo lo que tú necesitas hacer a tu yo del futuro a tu yo del mañana entrega tus preocupaciones al yo del mañana eso te va a quitar un peso gigantesco de la espalda de los hombros después que relajase tu mente tú vas a relajar tu cuerpo principalmente relaja los músculos de tu rostro mira cómo se escribe rostro de tu rostro si relajar los músculos de tu frente tus párpados tus mejillas tu nariz tus orejas todo tu rostro después vas a hacer el conteo regresivo de 100 al 1 todo esto acompañado con tu respiración yo me imagino cuando voy haciendo ese conteo que voy cayendo continuo cayendo y yo veo un campo todo verde lleno de árboles de plantas y yo voy contando 98 97 y continúo cayendo y inevitablemente acabo durmiéndome yo me duermo entonces si tú sufres de insomnio si tienes este problema dormir quiero que tú sepas que esto es porque tu sistema de alerta está activado y tienes que desactivarlo es por eso que yo te recomiendo que tú cuando vayas a dormir no lleves tu teléfono tu teléfono móvil no hagas eso déjalo un poco separado de ti y antes de dormir no veas noticias o no veas videos o no veas cosas que activen tu sistema de alerta imagínate que antes de dormir tú veas noticias sobre crímenes asesinatos muertes desastres eso no va a colaborar a que tú tengas una buena noche de un sueño reparador es posible dormir rápidamente en tres pasos quiero saber si este video te ha gustado o no deja aquí tu comentario eso ha sido todo y nos vemos en el próximo video de Usina de Español y buenas noches